¡Baila! ¡Baila! Algo de ti llevará Me han robado el corazón Los muchachos de la escuela Ellos pasan, tú te quedas Tú me enseñaste a volar Tú decidiste volar Dejando vencer a todos Cada cual jugó a su modo Tus sueños de libertad Nunca he podido olvidar Aquella lección pequeña Cada cual es lo que sueña Sueñando cada cual Me han robado el corazón Los muchachos de la escuela Ellos pasan, tú te quedas Algo de ti llevará Me han robado el corazón Los muchachos de la escuela Ellos pasan, tú te quedas Tú me enseñaste a volar Tú me enseñaste a volar Los patrines es lo que alzará El vuelo como un chiquillo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!